Buenas tardes, revisamos la imagen satelital, tenemos ingreso de humedad proveniente del Pacífico, dos de ellos que están ingresando hacia el sector centro de la República Mexicana y el ingreso de un nuevo frente frío número 62 de la temporada. Revisamos la siguiente imagen que tenemos lluvias, altas temperaturas y vientos fuertes. Aquí también altas temperaturas, como les comentaba, gran parte del Pacífico, desde Sonora, Sinaloa, hasta llegar a Chiapas y también el sector centro norte y centro sur del territorio nacional. La siguiente imagen que es lo que tenemos, las lluvias, en gran parte del Golfo de México, además de Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La siguiente imagen, lo que nos está indicando son los vientos fuertes, les comentaba, en todo el norte del país, toda la franja fronteriza, toda la península de Baja California. ¿Cómo va a estar el resto de la República Mexicana? Bueno, aquí les da la información mexicana, máximas de hasta 36, al igual que Culiacán, Hermosillo con 33, todo está lleno de sol, vaya soleado todo el sector noroeste. El siguiente sector, noreste de la República Mexicana, Monterrey, máximas de 31, con novosidad, lluvias también para Monterrey, Sevectora con 37 grados, centígrados, y Zacatecas mínimas de 9, máximas de hasta 24. Guadalajara con 32, parcialmente espejado, Aguascalientes con 30, al igual que Guanajuato, Colima, 37 grados, centígrados, en las máximas, el sector centro sur de la República Mexicana, Puebla con 26, la Ciudad de México 27, Cuernavaca 32, al igual que Acapulco, Extapas y Botanejo, donde se está registrando un pronóstico de lluvias para Acapulco y también para Extapa. Revisemos el sector sureste de la República Mexicana, 39 grados, centígrados para Villahermosa, 36 para Tuxla, Gutiérrez, Mérida, los 38, Cancún 32, al igual que Cozumel. Y bueno, revisemos ahora el pronóstico, los siguientes tres días aquí en la Ciudad de México, se sigue pronosticando lluvia, sobre todo el día de mañana, jueves y viernes, el pronóstico es que salga el sol, pero solamente un pronóstico, vamos a ver la evolución, mínimas de 11 a 12, máximas de hasta 29 para el viernes. Ahora, antes de despedirme, les comento que hay una alerta por un posible tornado en Coahuila, en Ciudad, en Piedras Negras, es en donde está la alerta, pero aquí seguimos con más información. José Luis, tú tienes más, seguimos contigo.